Creo que suena bien como título de género, ¿no? Y esa era la idea. Tuviéramos un título previo que era flojito y en un momento dado surgió esta idea de 25 pilates que bueno, que es corto y creo que da sensación de película de género, ¿no? Y luego ya incorporé el diálogo en la película para que tuviera un poco más de sentido incluso. Tu película más especialmente realizada, el padre y la hija se parecían y luego pues el guión estaba muy bien escrito, el personaje también y estuvimos pues buscando el carácter un poco del personaje que es un personaje que nunca está quieto, que tiene movimiento y estuvimos haciendo los rasgos de cosas, de Kali. Y la verdad que para mí ha sido más divertido hacerle el personaje en la preproducción. Claro, las dos cosas. El guión era lo que era, era así. O sea, hombre, si hubiera habido más presupuesto igual pues a una de las escenas que tienen un poco más de acción pues hubieran podido ser un poco más visuales y un poco más al estilo del género, ¿no? Pero las limitaciones que teníamos nos obligaban a ser muy elípticos, por así decirlo, ¿no? Había que contar las cosas, pero de una forma así, como no teníamos presupuesto suficiente para mostrarlas de una forma grandilocuente, pues optamos por ser más ingeniosos e intentar hacerlas de otra forma, ¿no? Y es como ha quedado. Pero el guión era básicamente esto lo que está en pantalla. Pero por ejemplo, más eficazmente incluso, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que siempre la idea era buscar situaciones que fueran un poco ingeniosas, que fueran más originales, ¿no? Y por ejemplo, dice, bueno, necesitamos ganar tiempo. Pues una forma de ganar tiempo es cruzar el coche en ese callejón en el que tienen que pasar obligatoriamente los policías cuando lleguen, cruzar el coche, crear un atasco para ganar tiempo, ¿no? Y lo mismo en el robo de CAI, ¿no? Ese papelito que le ponen con el gracias, ¿no? Que igual es un poco peliculero, pero también era la idea de buscar cosas que fueran como un poco ingeniosas, ¿no? La forma de robar. Es muy nice eso de poner gracias, muy con el estilo que puede hacer una chica de esa edad robando coche, ¿no? Claro, una chica joven que se lo toma casi como con cachoteo, como de vacile, ¿no? Le acaba de robar el coche y encima vacilo, ¿no? Un poco. Y luego buscarla ahí, pues eso, es como un... Luego volver a utilizar eso después, ¿no? Cuando le dice, necesitamos cambiar de coche, ¿no? Y volver, pues eso, eso es cosas típicas del género y del thriller que hay que construir muy bien ese tipo de... No, está muy bien porque luego el segundo robo es totalmente elístico, solo se... Pero gracias para te contar más, ya sabes. No tienes que explicar nada. Sí, sí, ves el papel gracias, ya sabes, está haciendo el truco. Sí. No, hombre, no, yo no somos... Yo le enseño mucho en el guión, digamos, mucho. No, guión y la directriz del maestro Mezcoa. O sea que no, básicamente eso, guión y la situación y a los personajes, ¿no? Bueno, Pachi tenía muy claro lo que quería de cada uno de los personajes. Incluso hablamos muchísimo de la vida, que podían tener fuera de lo que era la película, de lo que podía haber que motivar a que aquellos personajes hicieran lo otro. Teníamos muchísima más vida fuera de la película que dentro de la película, en realidad. Eso yo sí que se lo agradezco a él porque, claro, pues darle mucho más cuerpo. Y así fue él. A mí me hizo ver una película, pero ninguno de los dos me está acordando de cuál, ¿no? Para ver la relación entre padre e hija, ¿no? Ah, no, sí, sí. ¿Qué era? ¿Luna? Lunas de papel. Lunas de papel. Es una peli de Rayo Noní, en Italia, en Italia. Son el padre y la hija, y el padre utiliza la hija para hacer los filmes. Y a mí esa película me encanta y me parecía fascinante. Y yo me imaginaba cómo sería la relación de esos dos personajes diez o quince años después, ¿no? Y un poco, la verdad es que el planteamiento de estos dos personajes surge un poco de esa fascinación que yo tenía por la película de Lunas de papel. Me encanta. Sí, he estado en la última temporada haciendo de hija de Juan Esa Nobre, es francesa. Ah, yo no lo he cambiado. Otro registro. Y Manuel y Héctor, ¿cómo lo preparasteis? ¿A mí también te hizo ver Enrique? A mí, a mí no. A mí me sacó de libertad condicional y estaba... Pero, este personaje es el doctor Enrique, ¿no? Sí. Y entonces, cuando yo lo... A mí me encantó la historia. Me encantó la historia. Y lo he preparado con... O sea, no... Estaba todo escrito. No he tenido que ver nada, porque estaba muy bien. Enrique, se veía aquí. ¿No? Entonces, lo preparé junto con él, con ensayos que tuvimos. Y ahí fui haciéndolo y con Águila, ¿no? Que era lo fundamental de la... Lo más difícil para mí era la relación con ellos. De hacer, ¿no? Que no recordara que éramos dos actores que hacía el padre, sino que se pudiera transmitir que llevábamos mucho tiempo viviendo juntos. Y esa era mi mayor preocupación a la hora de meterme en Sebas, ¿no? Lo otro, con la cosa de la trampa, con la cosa del negocio, con la cosa del trapicheo, eso ya, digamos, lo tenía un poco más visto. Con otro trabajo, o de mi propia... Yo soy de Cádiz, entonces, bueno... En todos los sentidos, ¿no? Entonces... Y bueno, esto lo tengo un poco más mamado, ¿no? Tengo más... Yo te doy a una vida en la frente. Pues desde que empieza la película, Kai ya quiere cambiar de vida. Desde que empieza, se levanta, tiene que ir a hacer esto, le dice tengo que trabajar. Yo creo que mi personaje está esperando dar el último golpe o agarrarse a algo para cambiar de la vida que tiene. Y en este caso conoce a Abel, que es alguien a quien aferrarse también, y decide que es el momento de empezar de nuevo. Porque su padre no le deja. Como veis al final, que la intenta comentar, vámonos con el dinero, no sé qué. Y ella dice hasta aquí. ¿Pero no te parece que ese es el mejor momento para dejarme solo? Esto lo dice la Pachi. ¿Qué te has contado? ¿Qué te has contado? Nadie hablará de nosotros. ¿Alguien lo recuerda a mi momento? Sí, justamente, nadie hablará de nosotros. Yo creo que si hubiese sido, digamos, un thriller, un thriller que hubiese utilizado los códigos narrativos estándar norteamericanos, estaríamos entonces ante una película convencional bien hecha. Pero yo creo que la aportación que hace la película a ese género, supuesto, a esa adaptación de género, que son los maestros, claramente, a una realidad española, la convierte en una película muy distinta, ¿no? Es decir, sobre todo en la profundidad de los personajes, justamente lo habéis mencionado. Yo creo que está muy medido cada frase, cada información, para darle una dimensión profunda a esos personajes, entenderlos y poder empatizar con ellos y utilizar, digamos, los recursos narrativos que te obliga, digamos, un presupuesto corto con una radicalidad. En ese sentido, yo creo que, vamos, simplemente quería un poco polimizar contigo nada más, ¿no? Y por lo demás, nada, yo creo que está todo dicho. A nosotros nos deslumbró el guión y la propuesta de hacer la película se basó en esa calidad de guión y precisamente en el reto de hacer una película radical, incluso convertirla en algo más radical de lo que inicialmente podía ir a la ser, ¿no? Además, hacer la película, hacerla seca, yo creo que ahí la aportación de los actores ha sido esencial, pero que le han dado finalmente un punto de dureza, de sequedad y, por otro lado, de momento, digamos, emocionante incluso, ¿no? Que es algo que no se ve raramente, pero en España creo que poco, creo que poco. Y que se puede comparar con otras películas con diez veces más presupuesto que en donde sí es mucho más espectacular quizás las persecuciones, los golpes, los movimientos de cámara, las guas y los stedicamps y, sin embargo, los personajes no acabas de querértelos, no los entiendes, no comprendes sus motivaciones y dices, bueno, pues hay que hacer de todo, pero esta película creo que cumple todas esas expectativas y nada más. ¿Puedes saber el presupuesto? Sí, claro. Eh... ¿Cuál? No, no.